Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Por fin aparezco por aquí, por fin he reunido esas ganas, esas fuerzas de volver a retomar el canal y espero que os quedéis conmigo mucho tiempo. Me lo hagáis saber en comentarios, dando like al vídeo, seguir suscribiéndoos porque es el mejor apoyo para que yo tenga ese ánimo para seguir, para continuar. Así que bueno, muy feliz de nuevo de estar por aquí y vamos a comenzar con un pedido que hice hace poco a la señora Border que es, bueno, vamos a decir que es la señora Borderline aquí os voy a dejar escrito el nombre de esta empresa que es una empresa familiar afincada en Valencia, en la comunidad valenciana la cual hace perfumes de equivalencia con mucha, mucha similitud a esos perfumes nicho, originales, que tanto nos gustan muy pendientes de todas las novedades y además que nos ofrece un servicio de venta de perfumes en un tamaño de 15, de 30 y de 100 que no todo el mundo tiene. Yo ya colaboré con ellos en algún momento de mis anteriores vídeos pero esta vez quise hacer un pedido porque tenía muchísimas ganas de probar estos perfumes los cuales os voy a relatar enseguida. El primero de todos es este perfumito de aquí que se llama heladito de pistacho al 33 y bueno, pues qué deciros de este perfume la verdad que ahora aquí me huele súper bien pero la primera impresión cuando lo recibí es que me olía como a insecticida de limón algo muy curioso y que me tiró un poquito para atrás entonces dije, ojo, vamos a probarlo recién duchada al día siguiente cuando ya se ha oxigenado un poco la botella a ver qué tal resulta y efectivamente, esa primera salida se mantuvo cítrica, alimonada un tanto ácida pero ya no me resultó tan impactante como un aroma a insecticida que eso no lo queremos nadie después cuando secó vino un rastro de perfume cremoso a pistacho un tanto fresco que fue muy agradable como a frutos secos aunque yo no detecté mucho el pistacho sino que me venía como una especie de mezcla de frutos secos en una base cremosa y fresca y bueno, la verdad que el aroma me impactó me gustó nada habitual a lo que yo había probado y esa primera sensación mala que tuve al principio desapareció creo que es un perfume para uso personal distancias cortas ya os digo que me parece un perfume pues para disfrutar tanto en primavera, verano, cualquier época porque es cremoso es también a la vez refrescante y ya os digo que es un tanto especial a mí me da una sensación de comodidad y confort que bueno, que para estar en casa o hacer actividades cómodas, íntimas, entre amigos, con la pareja pues la verdad que está súper súper bien tiene una proyección media de unas cuatro horas desaparece en piel y la proyección es una proyección corta es decir, no es que tenga un aura muy intensa sino que lo vas a notar te lo van a notar pero en distancias cortas en definitiva de su pirámide olfativa yo lo que noto es mucho el cardamomo la bergamota también le noto los frutos secos y es a base un poco como a crema batida chicos, chicas, seguimos con Biancolate un perfume que tiene mucho hype que es, bueno, se parece al de Giardini de Toscana y bueno, tenía muchísimas ganas de probarlo y qué deciros a mí la primera impresión cuando llegó y es que me pasa siempre las primeras impresiones para mí no son las definitivas por eso no me gusta hacer un primeras impresiones es que me recordó al pozo de una vela como de cupcake de Yankee Candle entonces esto no me gustó me venía como esa mezcla a vainilla de cupcake junto con el olor a cera quemada y la verdad que no me gustó mucho pero de todos modos al día siguiente volví a probar y también cambió mi percepción inicia como un caramelo toffee pasando hacia una taza de leche caliente con mucho azúcar, muy azucaradito y terminando con una base de vainilla espectacular es muy denso, es muy dulce es mucho caramelo aquí envuelto en azúcar, malvavisco una auténtica maravilla que proporciona una sensación de calidez de confort, de comodidad es muy cozy este perfume la verdad que para uso personal para uso con la pareja me parece ideal porque incita mucho al acercamiento a que te huelan es un perfume que atrae mucho el aroma y es muy, muy halagador digamos, he recibido muchos cumplidos con este perfume súper gourmand con mucha proyección muy lineal no es un perfume que cambie es tal cual viene de inicio se mantiene todas esas horas que tiene de proyección de duración en mi piel aproximadamente unas 8 horas largas y es que es encantador vamos ahora con Vanilla Sex Bum que bueno, es una pasada la verdad que pedí el tamaño de 15 y he hecho un pedido para recibir el tamaño de 100 así que ojo se viene uno de los favoritos que tengo ahora mismo de la señora Borderline y es que me parece un perfume que tiene una salida un tanto dulce pero como alcoholizada me da la sensación que tiene un toque ligeramente almendrado pero es nada es mínimo cuando se seca nos encontramos una vainilla lujosa suave muy elegante nada burda es una vainilla exquisita no de estas vainillas que te pegan un puñetazo y te dejan atontado el aroma todo el día no, es una vainilla que te apetece seguir oliendo porque es muy sexy y muy delicada es muy agradable porque es una vainilla aderezada adornada con un toque de almendras dulces que la hace exquisita totalmente apto para un uso personal también para esas distancias cortas y sexys pero sin duda alguna es una de las últimas que más me han halagado es un imán de cumplidos como llamo yo me encanta este perfume y por eso he pedido un tamaño grande se me puede parecer a un perfume de By Killian que es el Rolling Love porque tiene esa base lechosa de almendras con vainilla y te puede dar un cierto aura a ese perfume pero me gusta mucho más porque esta lleva una carga de vainilla mucho más potente y además es muy muy fina muy elegante ya os digo la disfruto muchísimo y por último estas dos que voy a analizar muy rápidamente porque no es que me hayan encantado sino que simplemente os voy a relatar un poquito y dejar la información por aquí son muy especiales ambas son muy intensas ambas y no me han gustado porque además la época no es la correcta y además el aroma me parece mucho más masculino aquí tenemos Tú serás mi Baby Cat y este pues imita a Baby Cat de Yves Saint Logan que es un perfume unisex con una base encuerada intensa y también con un toque de digamos incienso o iris no recuerdo muy bien sus notas os las voy a dejar por aquí pero es que a mí me huele a incienso puro y duro de iglesia es que es muy muy parecido a By The Fireplace de Mesons Margiela que no sé si lo conocéis si os gusta el incienso esos aromas sacros esos aromas misteriosos profundos intensos con un buen halo de misterio a tu alrededor y además mucha proyección mucha duración este es vuestro perfume ojo es un perfumón eh yo seguramente me lo apliqué en otoño o en invierno esos días de frío intenso porque a mí el aroma de incienso me gusta pero como para ahora lo veo atosigante pues por eso no ha sido uno de mis favoritos así que bueno también recomendado podéis pedir muestras en... además luego os digo un truquito mejor me lo callo lo digo luego y el siguiente es Gris Charol que se asemeja a Gris Charnel de BDK si no recuerdo mal y... a ver me gusta pero para chico es un perfume que me recuerda muchísimo a Dior Home eh tiene una nota importante de iris que le da un toque empolvado a esas notas amaderadas que lo hacen un perfume masculino muy sexy muy intenso la verdad que ese toque de iris hace que sea eh sexy salvaje pero también misterioso no sé me encanta por ello mismo considero que es un perfume masculino el cual yo le voy a dar a mi marido para que lo disfrute lo disfrute yo en su piel y bueno muy bueno porque tiene muy buena duración muy buena proyección eh se ve que tiene calidad es decir es que todos los de la señora borderline me parece que tienen muchísima calidad si los probáis alguna vez ya me lo contaréis y bueno además que tienen un catálogo súper amplio además en el paquetito siempre meten regalitos como por ejemplo este último ha sido este abanico este pay pay que para esta temporada viene fenomenal y lo que os quería comentar es que la señora border si tú pones el código de algún youtuber eh en en los comentarios de pedido cuando tú haces pedido te pone comentarios del pedido comentarios del envío tú pones por ejemplo arroba inmacén te envían cuatro muestras vale las puedes elegir tú escribes ahí el nombre de las muestras que quieras y ya está en su caso pues yo hice lo propio y tengo cuatro muestras de perfumes que quiero probar así que me encantan ya os iré diciendo porque yo de las muestras que que pido eh si me gusta alguna cojo tamaños más grandes y así os hago review de las muestras no me suele gustar hacer review me gusta enseñaros los frascos en tamaño grande vale aunque son manías manías que tiene cada una y luego también me incluyeron unos jaboncitos que son de violeta que huelen fenomenal hasta aquí mi review de la señora borderline eh yo estoy encantada porque la verdad que sus perfumes están muy bien logrados con muy buena calidad muy buena duración están bueno genial eso de tener varios tamaños y luego también que te manden cuatro muestras acordaros donde lo tenéis que poner es una auténtica pasada además hay un grupo que es un vamos es un delito porque te metes en ese grupo que podéis acceder a través de la página web y es un escándalo porque ahí estamos siempre cotorreando y hablando de perfumes que nos gustan que queremos probar que hemos probado bueno una auténtica pasada así que allí me vais a encontrar si queréis y nada más que muchísimas gracias feliz de haber vuelto por aquí necesitaba volver a reencontrarme con vosotros volver a reencontrarme con youtube y que espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en los próximos muchísimos besos chao chau 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 chau